Hola, buenos días. Yo soy Gabriel Ruiz. Lamento no haberme podido presentar el día de hoy, ya que tuve que ir a recoger mi visa ahorita en la mañana. Entonces, les voy a mostrar la parte de la gamificación de la situación problema, la cual es generar en este caso una página web y una base de datos que esté recaudando los datos sobre el usuario acerca de su vida saludable, sobre su vida nutricional. Entonces, pues bueno, una vez el usuario ingrese al videojuego, esta va a ser la primera pestaña que le va a aparecer. Va a ser el cuestionario diario. Es decir, va a entrar, el usuario va a tener que entrar cada día. Bueno, no va a ser necesario, pero va a estar entrando constantemente y siempre que entra el juego le va a aparecer este cuestionario que debe contestar y este cuestionario va a terminar enviando los datos hacia la base de datos. Entonces, aquí le preguntan cuál es su peso actual. Voy a poner 70. Luego aquí escribe su... Tiene que escribir la altura en la que se encuentra el usuario. Voy a poner 172, que es mi altura. Y termina diciendo también el BMI, si soy una persona obesa, delgada o normal. Luego, tenemos dos apartados aquí y otro resultado aquí que dice calorías perdidas y todavía no me indica nada. Esto es porque debemos entrar al apartado de ejercicios con este botón y aparecerá esta parte de aquí. Aquí tenemos un tipo de músculo y lo puedes ir intercalando entre otros músculos. Y aquí abajo estarán tipos de ejercicios que pudiste haber realizado en el gimnasio. Entonces, aquí, por ejemplo, puedes poner la cantidad de peso que has cargado haciendo curl de bíceps con barra. Y no sé, puedes decir 40 kilos con 12 repeticiones. Bueno, voy a poner 40 repeticiones también. Y va a hacer un cálculo que yo no... La verdad, ahorita, nada más para el prototipo, hice una ecuación rápida y sencilla para poder calcular cuántas calorías perdiste. Ya después la voy a hacer más precisa, lo más precisa posible, porque siento que sí es una cantidad muy alta, 195 calorías para esa cantidad de peso. Entonces, este es el apartado de los ejercicios. Voy a ver si el tiempo me permite agregar imágenes o modelos 3D para cada ejercicio. Lo dudo bastante, aparte de que a la gente le importa más el nombre que la imagen del ejercicio para orientarse. Y luego está la parte de los alimentos. Una vez entre eso, te va a aparecer este menú con una imagen, bueno, un modelo 3D, porque esto sí voy a terminarlo haciendo. Estábamos planeando hacer por ingredientes, pero como nuestro objetivo con esta aplicación es que sea lo más accesible y lo más sencillo de usar para el usuario, lo que menos queremos es que se esté partiendo la cabeza, tratando de entenderle a los números y que pueda simplemente seleccionar cuánta cantidad de sándwiches comió al día. Entonces, aquí estos valores están dados por gramo. Es decir, un sándwich tiene 2.5 calorías en promedio por gramo. Lo voy a cambiar después para que sea por cantidad o incluso podría ser que el usuario pueda decidir si por gramo para ser más preciso o por cantidad de sándwiches que se haya comido. Entonces, aquí en nuestro juego ya terminamos haciendo un diccionario que tiene diferentes valores para cada tipo de alimento. Y ya el usuario incluso puede cambiarlos si quiere para ser incluso más preciso aún. Y aquí pone la cantidad que quiera. Y luego aquí están estas dos flechitas que es para cambiar el tipo de alimento. Aquí tenemos una ensalada. Y pues sí, hasta ahorita solamente tengo estos dos platillos. Yo creo que vamos a terminar haciendo de 10 a 20 platillos para el juego. Y bueno, esta es la parte de los menús del cuestionario inicial. Todavía no tenemos la parte planificada del juego. Pero lo que planeamos hacer con el videojuego es tener un personaje principal o una mascota. Y conforme lo que vayas comiendo, o sea, a través de lo que estés comiendo y la cantidad de ejercicio que hayas hecho, es decir, todas las calorías perdidas o las ganadas, el personaje lo va a reflejar en su aspecto físico. Es decir, si no hiciste ejercicio pero comiste demasiados azúcares, el personaje va a empezar a engordar dentro del juego. Y esto va a provocar que pierda mayor, va a terminar perdiendo equilibrio. Por lo tanto va a ser mucho más difícil jugar al videojuego. Entonces esto va a incentivar al jugador a querer tener una vida más saludable para poder conseguir los mayores beneficios posibles del videojuego. o para volverlo lo más fácil posible. Y pues sí, el objetivo del videojuego es nada más hacer que sea la parte sencilla del proceso, que pueda hacerlo accesible. Muchas gracias.